Oscar el Cabezón Ruggeri nació en la provincia de Córdoba el 26 de enero de 1962. Es considerado uno de los mejores defensores centrales de toda la historia argentina, pero también tiene una faceta que fue desarrollando con el paso de los años. Ruggeri logró posicionarse como un gran periodista, columnista en programas de deportes, pero también se convirtió en un gran contador de anécdotas. Una de las mejores, una de las más recordadas es cuando visitó el crematorio de su pueblo luego de la muerte de su abuela. Solamente él puede sacarnos una sonrisa en un momento como ese. Mirá. Fui al crematorio. ¿Al crematorio de Corral de Bustos? No, cuando falleció la abuela de Nancy fui al crematorio, entonces hablé con la tipa, la capa, y le digo, dejame entrar. La gerenta. Me dice, no, es difícil, Oscar. No, no me hace nada. Y entré, y había una cola. ¿Qué miraste? Para el crematorio había una cola de cajones. Había como 20 que pintó en fila. Sácalo de ahí. Sácalo, sácalo. No, no, no. ¿No? Pasa esto, eh. No es una locura. Sí, está bien. Es la vida, es la vida, muchachos. No, la muerte. Si te hace falta montarlo a la vida de la tarde. Bueno, la muerte. No, no estás preparado. No, no, no. Bueno, escuchá. Sacan la ceniza en la cajita. No, van sacando, van sacando del cajón, los meten como una pizza. ¿Una pizza? No, vamos a la pausa, no. Va, llévatelo. No, no, bueno, no, no fue así. No, lo que vi, no. ¿Cómo fue? Una señora. No, llévatelo, llévatelo. No podemos, no, no. Metieron a una señora. Te juro, pollo. No, chau. Seguimos. Fue terrible. El tema que ya que te fue la misma. Lo bueno, lo bueno que tiene razón. No, hijo, así cae. Eso es una fuente grande y van adentro y después te agarran y agarran ceniza de... Te llevas la ceniza de 5 o 6. Eso que te llevas la ceniza de tu mamá, de tu papá, todo mentira. Te llevas de todos los que pasaron... Te llevas el que toque. El otro te llevó la tuya y vos llevas el del otro. Una mezcla de ceniza. Pero pasa esto, hay que tomarlo así porque pasa así. También tiene muchas anécdotas con el Dr. Bilardo. Tras perder con Camerún en el debut del Mundial de Italia 90, el DT les dijo... ¿Qué fue? ¿Bilardo qué les dijo? ¿Qué? El pizarrón hacía flecha para acá, para allá. Fue la del avión, ahí tiró la del avión. Claro, se dio vuelta. ¿Ahí les dijo lo del avión? Se dio vuelta, estábamos todos sentaditos así, muertos. Después el partido. Llegamos a la concentración, charla. Derecho, charla. Se dio vuelta, llorando. ¿Llorando? Llorando, los ojos así, todos colorados. Si nos van a dejar eliminados así, ojalá se caiga el avión ahora cuando volvemos. Teníamos 26, 27 años nosotros. Y venían de ser campeones del mundo. Veníamos de ser campeones del mundo. O sea, para, para, para. Bilardo escribió flecha, le explicó lo que pasó en el partido, pa, 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 pa. ¿Grito? ¿A los gritos? No, no. ¿No gritaba Bilardo? Nunca nos gritó. ¿Nunca gritaba? No. Nunca nos gritó en las charlas, nunca nos gritó. Ah, nunca hablaba tranquilo. O sea, te explicaba todo 10.000 veces, pero nunca gritaba. Una icónica es cuando fueron a concentrar a Tilcara, Jujuy. A las 4 de la tarde se cortaba el único teléfono que había en el pueblito y quedaba incomunicado hasta el otro día. Entonces, no sabíamos qué hacer, estábamos solos. Y de pronto vemos dos o tres colectivos, viste, de pibes que caen a Tilcara. De la nada. Pibes que venían de los que terminaban quinto año. Sí, de viaje egresado. No, decíamos, miró, bueno, bueno. Se armó un baile. Entonces nos dejó ir, nos dijo, bueno, vayan hasta las 2. ¿2 de la mañana? 2 de la mañana. A las 2 los quiero todo acá y había que volver, a las 2, porque te liquidaba, no te daba más permiso. Y bueno, estábamos así, viste, un poco a la cabeza, viste. Sí. Todos juntos, así, todos de jugadores, vestidos de la ropa que teníamos, la poca ropa que teníamos. Poca onda teníamos. Y de pronto se abre la puerta y viene uno bailando así de una frazada, con una frazada en la cabeza. Vieron la frazada, ¿te acordás la frazada? La frazada del pueblo, esa media rojiza con marroncitos. ¿Cómo venía? ¿Acuadro? Aparece uno bailando todo así, bailando así, sí, sí. Uy, se me viene. Sí. Y lo miro, claro, abre la cosa, apareció. La pipeta. Y me dice, Ruggeri, ¿cómo están? Carlos, estamos bien, estamos bien, qué sé yo, pero bueno, ya nos tenemos aquí. No, bueno, quédense hasta las 3. Chao. ¿Era Bilardo? Bilardo. No, no. Bailando con una frazada. Gracias. Adiós. Otra gran historia es cuando el narigón lo hizo entrenar en Plaza Flores. ¿Y patearle a un chico menor de 10 años? ¿Fuerte encima? Sí. Yo estaba en una lesión y me dice, venía a mi casa hoy a la tarde, traes ropa. Digo, traes ropa a la casa, viste, bueno, voy, me dice, anda a cambiarte, me da vergüenza, viste, estaba la señora, la hija, digo, ¿cómo me voy a cambiar? Nada, cambiate, vamos, vamos a la plaza. Escuchen, ¿eh? A la plaza. Le digo, ¿qué vamos a hacer, Carlos? Dale, empezá a correr. Alrededor de la plaza de Flores, la de Rivadavia, la vida. Un millón de personas, era el estadio, así la gente, él en el medio y yo corriendo así. ¿Vos vestido de jugador, Ruggeri? Yo vestido de jugador, campeón del mundo los dos. Y había un partido de fútbol de pibito, 10 años. Así era, acá me llegaba. Y yo veía, mientras yo corría, veía que él paró el partido y le sacaba las camisetas, 5 pibitos, dejaba en cuero a 5 pibitos, 5 pibes con camisetas. Yo digo, partido, digo. No, 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 mentira. Vale, vení. Y le digo, no puedo jugar con los pibes, Carlos. No me hagan la casa de Flores, un millón de personas. Le digo, la gente nos está mirando, me llegan, son 10 años. No, no, ya les hablé. Tenía que patear porque me dolía la pierna. Y le digo, no le puedo, no, no le voy a patear. Al arquerito, el pibe, así. Ay, mi amor. Y le pateaba. Y pateaba, me dice, pateale fuerte que el pibe ya sabe, no pasa nada. ¿Para probarte? Para probarte. ¿Puerte la pierna? Pateaba, pero pateaba para los costados. Si los pibes eran así, chiquititos. Se puede creer, es increíble. Pero entre las anécdotas más recordadas tenemos la Navidad que pasó con Maradona y Canigia en Madrid. ¿Qué comieron? Pavo. Y allá se comen los pavos. Y yo invité a todos los argentinos que estaban ahí, pero no había tanto porque eran tres extranjeros por equipo. Claro. Entonces estaba Neri Pumpido, el Puma Rodríguez, Fantaguzzi en el Betis, el Gallego González en Málaga, Cani, estaba en Italia, en el Atalanta, en Verona, no sé en qué equipo. Diego, el hermano de Diego en el Rayo Vallecano. Entonces los invito a todos a comer y me dicen... ¿Vos dónde jugabas? Yo en el Real Madrid. Entonces digo, bueno, vengan todos a comer, los invito, vamos, nos tenemos que juntar todos, papá, papá. Y digo, claro, cuando vos te vas a vivir afuera, vas al supermercado y ¿qué compras? Hay una cosita esa de que vienen envueltos, seis platitos, seis tenedores, seis cuchillos, seis cucharitas y seis vasitos. Comprá el paquetito y te lo llevá a tu casa y está viviendo Nancy y yo. Sí, correcto. Entonces, dice Nancy, 27 somos, ¿y cómo comen? Hay que comprar cubiertos. ¿Para qué voy a comprar? Le traje los plásticos esos de blanco de cumpleaños, cuchillo, tenedor, todo de plástico de cumpleaños a la pista. De cotillo fantástico, ¿eh? De cotillo fantástico. Cinco si éramos una banda. Cinco pavos y los pongo en la mesa. Entonces estoy así, presenta a Cani, presenta a la nani. No, esa noche presenta a Mariana. Llega Cani con un hermano y la nani. Y la nani, cuando baja del auto, vestido largo, no, era para ir a ver a la reina de España, no a mi casa. Y nosotros todos de jean con una camperita, hacía frío. Y ella bajó con un vestido. Dijimos, vamos todos para adentro, mirá cómo vino esta mina. Y nos vamos todos para adentro, viste, y la presenta. Y bueno, nos saludó todo así, como mirándonos, como diciendo unos bronchos. ¿Pero se relacionaba o no? Pará, se sienta en la mesa, pongo los pavos. Estaba Maradona ahí. Estaba Diego, Claudia, todos. Entonces los cubiertos de plástico le tocaron a ella. ¿Pero cómo vas a cortar un pavo con un cuchillo de plástico? Pero pará, entonces estoy parado. Y le digo, Nancy, me olvidé, compré una cuchilla para cortar los pavos. Y me escucha Diego ahí, a un metro. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No tengo cuchillo para cortar los pavos. ¿Pero qué cuchillo? Dame a mí. Agarró el pavo. Dame a mí. ¿Qué cuchillo? Cuchillo, ahora, cuchillo. Dame el pavo. Agarró, voló así el pavo. Mirá. Jack, voló el pavo, todo desarmado. ¿Y la nani? No, la nani, desarmado, el pavo cayó. El primer pavo. Entonces, ¿qué querés vos? ¿Así decían? Pata. ¡No! Iba la pata así que va a caer en el platito plástico blanco que le puse así chiquitito. Iba la pata, cayó así en el... Acá, pa, pa, pechuga. La arrancaba así. Pero era un vikingo. Así. Con la corbata acá. Habíamos bailado, estábamos bailando. Había alcohol, ¿no? La nani... No, no. La nani picó para la cocina. Se fue a la mierda. Se fue y dijimos... ¿Cómo se fue? ¿De la mesa? Se fue de la mesa. ¿Cani atrás? ¿O Cani se quedó con ustedes? No, Cani se quedó con nosotros. Entonces, ¿viste? Le habían regalado al hijo de Pumpido, que estaba, un flipper. Y la nani íbamos a la cocina e íbamos bailando haciendo el trencito. Ya habíamos comido todo. Y le pasábamos a la nani bailando y la nani hacía pip, 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 pip al flipper. Y le decíamos, ¿estás contenta vos con la fiesta, eh? Le gritaban cualquier cosa. El cabezón Ruggeri. Un 6 distinto que en la tele definitivamente es un 10. Un 6 distinto que en la tele definitivamente es un 10.